Chile, ¿qué representa para vos estar en la selección? Bueno, para mí es un orgullo el poder usar esa camisa. Creo que a nivel europeo me ha ido muy bien, pero bueno, hemos empezado a ir creciendo como selección. Así que bueno, para mí es un orgullo. Y bueno, esa camisa significa sacrificio, significa respeto, significa muchas cosas. Así que bueno, para mí es como una pasión, me siento muy orgullosa. Igual que salgo a representar a todo el fútbol femenino. Dentro de la cancha ya sabemos quién es Shirley Cruz, su talento que tiene. Fuera de ella, ¿cómo te consideras? No, soy una persona tranquila, me gusta la aventura, soy muy abierta a todo, sinceramente. Y creo que llevo una vida en lo que se puede normal. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento cuando decidiste, sin pensar en las consecuencias, cuando dejaste el equipo para ir con la selección a un torneo oficial? Bueno, en ese momento sería una hipócrita si yo le diría a alguien lucha por sus sueños, ese tipo de cosas. Creo que era mi sueño. Sin importar, la verdad que el dinero no lo es todo en la vida, eso lo he aprendido. Y en el momento que se dio el choque de fechas, yo en ese momento hablé con mi gente y le dije, bueno, la verdad que yo quiero ir en un campeón mundial, es uno de mis sueños y yo lo quiero hacer. Tuve una cita previa con ellos, yo traté de hacerlo todo de una forma amigable con ellos. Ellos ya sabían de todo lo que iba a pasar, el choque de fechas, pasara lo que pasara. Entonces, nada más yo dije, bueno, es mi decisión, es mi sueño. Y por eso me clasificaron a un mundial, creo que iba a dar por el hecho de que lo iba a intentar. ¿De todos los momentos que has vivido con la selección, con cuál se queda? El momento, la frustración más grande en realidad, el momento que nos clasificamos al mundial. Creo que de ahí es algo, aparte que era algo histórico, la tensión de los penales, el ver que Nidine había realizado que estamos en un mundial, que ella ya había atajado el penal hasta que ya después nos vio correr. Éramos niñas, de verdad, disfrutando de ese momento. Y bueno, eso es importante porque estamos abriendo camino para las futuras generaciones. Ser capitana de la selección, ¿qué significa, qué sigue siendo para vos importante esto? Para mí es una responsabilidad muy grande porque uno tiene que ser ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha. He intentado por todos los medios de comunicarme más con las jugadoras más jóvenes, de dar consejos lo más que pueda. Y bueno, también por eso es que yo quiero seguir para el próximo mundial. Así que por eso mismo, para poder transmitirles toda mi experiencia. Y también, bueno, creo que hemos trabajado mucho para que esta selección sea una familia. Y bueno, todavía nos falta mucho por crecer y aprender. Así que bueno, espero ayudarles lo máximo, bueno, lo más que pueda. Justamente eso, una jugadora como usted que ya ha jugado mucho a nivel internacional, ha jugado Champions, la ha ganado, ya cumplió el sueño de estar en un mundial. ¿Qué le hace falta a Chile por lo que quiere seguir en la selección? Bueno, es un equipo joven, la verdad que después del mundial, mi idea era retirarme. Pero bueno, por muchas situaciones de la vida he aprendido a manejar mi lesión, mis frustraciones también. Entonces, hablé con algunas de mis compañeras. O sea, es un equipo joven. Así que este mundial nos sirvió de mucha experiencia. La verdad que fue bastante bonito en el hecho de que nunca se había tenido la posibilidad hasta el último partido de tener, bueno, valga la reunión, la posibilidad de pasar a la siguiente fase. La verdad que fue un mundial donde tuve muchas emociones. Y bueno, la idea es seguir creciendo como equipo, seguir creciendo como jugadoras. Y bueno, la idea es poder llegar al próximo mundial de Francia. ¿Cómo superaste esas frustraciones que dices? ¿Qué estás haciendo ahora que antes pensabas que no podía seguir ya más jugando? Lo más cansado para mí, la verdad, la parte más cansada es que me tengo que quedar después del entrenamiento, hacer muchos ejercicios, después fisioterapia. Quiere decir que si yo encuentro en arme dos horas, al final termino casi cuatro horas y media, cinco horas. Esa es la parte un poco desgastante. También, bueno, los horarios que se entrenan acá en Costa Rica, que de verdad me hacen mirar más a mis compañeras, porque levantarse todos los días a las cinco, algunas a las cuatro y media de la mañana, la verdad que es bastante complicado. Y bueno, yo aquí en Costa Rica, que de verdad me levanto por ellas, porque si ellas lo hacen, yo también me gustaría hacerlo. Y bueno, cada una es un gran ejemplo. Lo tomas como ser parte del apoyo como capitana, como con tu experiencia, ¿querías ayudarle a este proceso, a esta nueva selección a llegar a Francia? Sí, bueno, somos, no solo soy yo, somos todas, todas nos hemos comprometido a llegar, a tratar de cumplir ese sueño, ese próximo mundial. Todas nos, todas vamos jalando para el mismo barco, cuando alguna se siente que ya no puede más, pues ahí estamos. Estamos hablando, estamos en constante comunicación, porque todas nos comprometimos a intentar llegar al mundial. ¿Se arrepiente Chile de no haber hecho algo? No soy arrepentida, pero sí, cuando yo me fui a Francia, a los estudios, creo que los dejé ahí, porque mi idea era regresarme en seis meses, no tenía pensado quedarme diez años. Tengo pendiente terminar la carrera de fisioterapia, así que bueno, eso es lo único, lo único, lo único que me falta. Y bueno, ya después sería otra etapa de mi idea, pero por el momento a nivel deportivo, creo que lo he, creo que lo he dado todo. Y bueno, ya para mí sería el último sprint poder llegar al próximo mundial. ¿Le hace falta para logros o sí logros personales anotar en un mundial quizás? Bueno, para mí de verdad que fue un sueño hecho realidad el hecho de poner un pie en el primer partido del mundial. Fue complicado porque tuve una operación por diferentes situaciones, que de verdad que estaba asustada cuando, el día de la operación, porque me dijeron que no sabía lo que podía pasar. Tanto que había luchado por poder ir al mundial y que al final no se diera por A o por B, la verdad que esa era mi mayor frustración. Entonces en ese momento el hecho de poder salir a la cancha, cantar el lingo nacional, para mí esa fue una gran satisfacción. Bueno, yo tengo claro mi rol en el equipo, sé que soy creativa, así que bueno, si mis compañeras, las delanteras pueden seguir anotando más goles, la historia será para ellas, pero yo tengo muy claro que lo mío es trabajar para el equipo y bueno, y trabajar para mis compañeras que si puedo dar más asistencias o ayudarlas en todo lo que se pueda, pues las apoyaré. ¿Pero en algún momento te ha pasado, digamos, por la mente, querer o sentir la necesidad de quizás marcar un gol y quedar también como entre las anotadoras en un mundial? Pues la verdad que es algo que nunca, desde nunca he llevado estadística de goles, de partidos jugados, creo que lo que siempre me ha gustado es vivir el día a día, el poder, el tener la satisfacción de terminar un partido y decir, lo doy todo en la cancha, creo que antes de marcar un gol, creo que lo más importante para mí es ayudar al equipo cuando lo necesite en todas las situaciones, en todas las situaciones de estrés, de apoyo a mis compañeras, así que bueno, lo que yo intento es primero pensar en el equipo y pues si se da un gol, darle las gracias a Dios. ¿Has pensado en todo el legado que vas dejando y que dejarás en el fútbol femenino? ¿Cómo puedes describir ese legado que vas a dejar? Bueno, son cosas que tampoco he pensado, la verdad que a mí siempre me ha gustado vivir el día a día, ahora estoy tratando de aprender de mis compañeras de más experiencia, de ver cómo puedo ayudar yo al fútbol femenino de alguna u otra forma, cómo podría transmitir todos esos años en Europa, y bueno, por el momento solo tengo pensado terminar mi carrera de la mejor manera y representando a Costa Rica, bueno, fuera también de la mejor manera. Y por último, ¿cómo manejas esa presión, justamente ser la jugadora que tiene más experiencia, la que tiene más años de estar en el fútbol, en una selección tan joven como esta, que está en un proceso, que son jugadores que tienen muchos años, y tienen mundiales y todo, pero siguen siendo muy jóvenes? Bueno, la clave para mí ha sido no verme superior a ellas, en cuestión de maduras también, soy una persona muy versátil, me adapto muy fácil a todo tipo de situación, así que lo que me ha ayudado es que algunas de mis compañeras también han asumido responsabilidad a temprana edad, así que bueno, yo me siento una más de ellas, la verdad que sí soy la capitana, sí soy la referente, sí en muchos casos me toca a mí tomar decisiones importantes, pero bueno, sentir el apoyo de ellas creo que es lo que ha hecho que yo me sienta una más de la selección.